Nos encontramos desde la ex-residencia oficial de Los Pinos, hoy un espacio cultural abierto al público, donde se lleva a cabo tanto la subasta como la exposición de las joyas del narco. Vamos a ver cómo actúan el día de hoy los compradores y cuánto se gana el día de hoy. Tengo 85 a la 1, 85 a las 2, vendido en 85 a la paleta número, me la muestra por favor, 79. Se llevó a cabo la tercer subasta con acción social para regresarle al pueblo lo robado. Y en esta ocasión fueron 142 lotes de joyas, entre los que nos encontramos relojes, anillos, pulseras y hasta collares muy exóticos. Desde el domingo pasado hasta la fecha han visitado nuestra exposición. Aproximadamente 10 mil personas son las que han venido a ver las joyas. Como dijo el señor presidente, pues quien hoy compre un bien hará un bien y ese es el objetivo de las subastas con carácter social. Ante el llamado del SAE y de la Secretaría de Hacienda llegaron 70 compradores que se registraron vía internet y telefónica para La Puja. Ellos tenían diferentes paletas con las que podían comprar los artículos dependiendo el precio. Como ven la exposición está abierta al público y justo las vitrinas que vemos de este lado son las que tienen las joyas con mayor valor. La Puja ha sido la verdad bastante dinámica, la gente está participando y están ofreciendo muchísimo dinero. Hoy se tiene la expectativa de superar los 21 millones de pesos y todo este dinero será destinado para rehabilitar las carreteras de Michoacán. La exposición tenía algunos de los artículos que se pusieron en venta como el exótico hogador de oro con varias monedas y también la pulsera de cocodrilos con esmeraldas. Hasta los finos llegaron más de 10 mil personas que conocieron algunas de las joyas que han sido decomisadas al narco y otras más regalos que regresaron políticos a esta secretaría. Pese a que se esperaba recaudar 21 millones de pesos, la subasta solo logró juntar apenas 13 millones. Bueno, así esta tercera subasta abierta al público en donde todo lo que se compró tendrá un plazo máximo de entrega de cinco días. Y bueno, todo lo que se recaude el día de hoy será destinado a la rehabilitación de caminos michoacanos que en esta ocasión es el estado seleccionado para ser beneficiado con todas estas joyas que se les decomisaron al crimen organizado. Yo con esto me despido con imágenes de Mario Baleariano, informó para el almohadazo, irá ir rasgado. Gracias.